PIDEME EL AZUCAR Pídeme el azúcar No Pídeme el azúcar De acuerdo ¿Puedes darme azúcar? ¡Pelea de glaseado! ¡Ah, Sonic! ¡Voy a atraparte! ¡No! ¡Es que se derrame la masa! ¿En qué parte de la receta te piden esto? Toda buena receta conlleva algo de amor He 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 ¡No! ¡No! ¡No!